Vale, pues welcome, welcome. Bienvenidos a otra mini guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, en la cual vamos a conseguir la armadura completa de los Giga. Vale, nos hemos venido a la gran meseta de los albores, vale, de toda la vida, donde empezamos el Breath of the Wild. Y estamos concretamente en las ruinas del Templo del Tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la casita donde estaba el anciano del principio del juego, el Breath of the Wild. Bueno, pero como veis, ahora luce un poco diferente. Está un poco amurallado todo. Y es debido a que es una base del Clan Giga. Así que vamos a infiltrarnos y a explicarles que aquí no se puede estar. Vale. Nos venimos por aquí. Y con cuidado nos colamos. La manera de colarse es esa, o sea, obviamente. Y aquí imagino que habrá que llamar a la puerta. Les podemos escuchar si nos ponemos aquí. Pero nos vale belga. Nos vale belga. Vamos a entrar. Es Link. Bueno, se viene con Patito. Bueno, como veis estoy mamadísimo. Así que, bueno. Que antes hablo, antes me dan. Toma, hombre. Espada maestra. ¿Y tú qué? ¿Y si qué? Nada, estamos mamadísimos con la espada maestra. Así que, ¿qué menos? Vamos a lutear todo. Unas rupias. Unas rupias por aquí. Unos platanitos. Una seta. Y ahora sí. Entramos aquí. Y como veis, tenemos aquí un estilista. Sí, ya me los he cargado. ¡Viva! ¡Viva! Ahí está. Nos dan la máscara del clan Jiggy. Míralo el Jiggy. Yo voy volado. Vale. Pues ya hemos ayudado a este hermano a escapar de aquí. Así que vamos a la siguiente ubicación. Que ya la conseguimos de rebote en otra guía. Pero os enseño dónde está. Tenemos que ir al laboratorio de Alcala. Para ello iríamos aquí. Y sería más de lo mismo. Una vez llegamos al laboratorio. Es una base de los Jiggy. Ahí pues habría otro combate idéntico. Otro modista dentro. Le ayudáis. Os da la túnica. Que ya la tengo. La conseguimos en la guía de cómo conseguir el teletransportador y el sensor Seika de santuarios. ¿Vale? A ver, ¿dónde está la armadura de los... Aquí. ¿Veis? Os darían la túnica allí. ¿Vale? Y ya nos saltamos ese paso. Así que, siguiente paso. Nos vamos a ir a... Aquí concretamente. Porque hay un santuario cerca. Vale. Ya hemos llegado a este santuario. Vuelvo a enseñar el mapa. Sería justo a la izquierda del... Gran bosque de Hyrule. El bosque Colo de toda la vida. Y tenemos que ir aquí. ¿Vale? Voy a poner aquí una... Esta rosa. Una runa. Para que veáis... Que justo en esta formita... Rara. Hay una cueva. A la cual tenemos que ir. Así que vamos para allá. Vamos a ir looteando todo lo que vea por el camino. Bueno. Así es este videocame. Zeta sigilosa. Igual con esta armadura me parte en la cabeza. Tengo otras mejores. Pero bueno. Todo sea por el show. Siempre llueve en este lugar. El escudo este me lo debería quitar. A ver. Ponerme aunque sea este. Por cierto. Al lado del templo del tiempo he conseguido... Este escudo. Así que irónico que la zona más... Más pocha del juego anterior... Sea donde te puedes encontrar mejores armas. Y hay escudos obviamente. Hay cofres por ahí. Pues os lo looteáis. Parece ser que la meseta de los albores... No ha sufrido... El cataclismo. Bueno. El pollo este haciendo de las suyas. Ya no llegamos... Madre mía. Ya estamos llegando. Perdón. Se me va la flapa. A la zona. Y como veis aquí ya hay roquitas... Del clan Giga. Supongo. O esto es un colo. No. Vale. Una vez aquí... Entramos en la cueva. Y a ver qué hay. Nuevo lugar. División del clan Giga. Hola. Buenas tardes. Vengo a daros de palos. ¿Qué haces aquí, Link? ¿Acaso has venido a arrebatarnos... La modista? Aquí se vendrán... Ciento y la madre, ¿no? Bueno. Para empezar con... Este nos revienta. Así como dato. Por suerte tenemos un montón de comida. Fijaros la de corazones que tengo... Y la de corazones que me han quitado. No veo. Bueno, aquí hay como muchos caminos, ¿no? Estos en el brezo de Wilde estaban machetos. Cabe mencionar. Tenían bastante más vida. Pero aquí nos los bajamos fácil. Vale, ahora, ¿por dónde sería el camino? Tenemos varias opciones. O por ahí abajo. O por aquí. Flechas de madera. De lo que es que sea. Platanitos. Estos son fans de Donkey Kong, ¿eh? Bueno, la espada maestra al pozo. Vamos a pillar esto. Un montón de flechas. Me sirven. Aquí no parece indicar que se pueda subir. Más cajitas. ¿Será por aquí abajo? Esto es un plancha de hierro, ¿no? Vamos por aquí. Esto es hasta dar con el cofre, supongo. Ah, aquí está el... Peje lagarto este. Aquí imagino que no será. O sí. Hay algo que nos indique que haya que usar el poder. No. Aún así lo vamos a intentar usar. A ver dónde nos deja. Igual nos saca de la cueva. Sería un tremendo fail. Ah, no. Nos devuelve al... Al inicio de la cueva. Será por aquí, supongo. Por descarte. Vale, aquí sí que puede ser que haya que usar esto. Cargando. Vale, igual cagué. Pues nada. Otra vez adentro. Por suerte, hemos marcado la cueva. Está siendo un poco fail porque es mi primera vez en esta zona. Imagino que para vosotros también, así que no juzguen. Sé que hay otros que llevan jugando el juego. Pues desde el mes pasado. En versión piratilla, pero no es mi caso. Aquí tiene que haber algo más. Será aquí en esta plataforma. El caso es que hay que usar el poder este en algún lado. ¿Dónde? Pues no lo sé. Ahora miro. Vale. Está en esta misma sala. En el farolito hay que mirar arriba a la izquierda. Vale. Y como veis, aquí hay un agujero. Hay que subir así. No hay de otra. ¿Y dónde está el man? Aquí. Ah, bueno. Es una señora. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale, pues ya estaría. Armadura de Giga completada. Así que si os ha molado el vídeo, pues ya sabéis. Dejaros un like. Comentar. Haceros miembros. Lo que queráis. Vale. Así que hasta la próxima, gente.